Esta es la mejor salsa que hará un Puerto Rico Y que lo diga la gente Timbalero, prepárate Timbalero, no pierdas tiempo Pronto llegará el momento Que tú puedas vacilar Y descargar Timbalero, ¿qué es lo que pasa? Pero que mira, 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 Timbalero ¿Por qué estás triste? Si ahorita me dijiste Que me iba a poner a gozar Y a vacilar Timbalero, Timbalero Que lo que pasa es que estás tan gallego Parece que tú no quieres tocar Ni vacilar Timbalero, que vengan a descargar Timbalero, no va a sonar Oye, ahora traigo la salsa Y el saobo viene atrás Timbalero, no va a sonar África África Acá que el buño Así es Rompe el pellejo Rompe el pellejo El tren que cabe en cien Ay, que caben, que caben cien El tren que cabe en cien Cincuenta paraos, cincuenta de pie El tren que cabe en cien Dicen que es lo mismo, pero yo no sé El tren que cabe en cien Oiga, si hay fuego en el 23 El tren que cabe en diez ¿Qué caramba le importa a usted? El tren que cabe en diez Ahorita me voy, me voy, Belén El tren que cabe en diez El tren que cabe en cien El tren que cabe en diez Oiga, que caben, que caben bien El tren que cabe en tres Ay, yo me voy para la luna El tren que cabe en tres Me voy montado en un chuchu tren El tren que cabe en tren El tren que cabe en tres El tren que cabe en tres El tren que cabe en tres puerta, que paren la puerta. Oye, que mujer más linda, pero está muy gorda. Parece una puerta, que paren la puerta. Y que me pare en la puerta, mamita a la puerta, que paren la puerta, que paren la puerta. Ataca Milton Cardona. Decían que no llegaba y aquí llegó. La puerta, que paren la puerta. 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 La puerta, que paren la puerta.